...replica al señor Espinel. Yo me ratifico en la necesidad de derogar al menos los 14 impuestos que aparecen en la lista del documento que acaba de presentarse en mi cuenta de Twitter. Y es necesario porque me ratifico que la manera de reactivar la economía es que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo, no el gobierno. Cuando el dinero lo está en manos del gobierno ya vemos cómo lo despilfarran en refinerías que no funcionan en el Ecuador. Gracias. Continuamos entonces con el candidato Paco Moncayo. Tal como están vigentes, candidato, el impuesto al valor especulativo del suelo, el impuesto a la plusvalía y el impuesto a la renta sobre herencias y donaciones, ¿considera usted conveniente derogarlos o mantenerlos? Nosotros vamos a hacer de la política tributaria una fuente de generación de riqueza y de empleos, no una política para meterle la mano en el bolsillo a la gente y dilapidarla desde el gobierno. Nosotros estamos en contra de estas dos leyes porque no tienen sentido. Existe, por supuesto, el tema de la plusvalía en casos de especulación con el terreno urbano. Pero cuando usted se compra un departamento, una pequeña casita, no lo hace como negocio ni para especular. Cuando usted tiene que vender esa casa, según la ley, deben imponerle impuestos a una ganancia y a una ganancia extraordinaria. Nosotros, los que tenemos nuestra casita para anidar nuestro hogar, no hacemos negocio con la compra-venta de esa casita, por lo tanto, es absurdo que haya ganancia, ganancia extraordinaria e impuestos. Del mismo modo, cada familia lucha arduamente toda su vida para poder dejar un legado a sus hijos, a su familia. Basta del Estado meterle la mano en el bolsillo de las familias de los ecuatorianos para dilapidar la plata en gastos innecesarios. Candidato, gracias. Señora Viteri, en caso de usted ser electa presidenta, ¿subiría el impuesto al valor agregado IVA o alguno de los impuestos vigentes? Nuestra tesis permanentemente ha sido cero impuestos. No de ahora, sino desde hace muchísimos años. Presentaré una sola reforma tributaria en mis cuatro años de gobierno y serán para bajar y eliminar impuestos. Entre ellos, el impuesto a la salida de capitales, el anticipo de impuesto a la renta y también el impuesto que acaban de subir del 10 al 75% en la plusvalía. Y no solamente que lo derogaré, devolveré todo lo que este gobierno logre cobrar hasta mayo indebidamente. ¿Y qué se hace con la recaudación? La recaudación debe servir para mejorarle la vida a los ecuatorianos. Por ejemplo, construir o volver a las escuelitas del campo. Construir las guarderías que le darán trabajo a 50 mil. Aquí están los papeles del Banco de Guayaquil que demuestra que ustedes despidieron a cerca del 10% de su personal. El presidente de la república no debe ver a la gente como cosas. La gente tiene alma, sentimientos y esas familias quedaron en la calle. Parece que la candidata Viteri no se ha enterado lo que todo el Ecuador conoce. Que yo renuncié a la presidencia del Banco de Guayaquil en mayo del 2012. Y ella se refiere a unas cifras que coinciden con un video de ataque en una página de Facebook conectada con el municipio de Guayaquil, con el movimiento Madera de Guerrero y con la agencia de publicidad que trabaja con el alcalde de Guayaquil. Mil gracias. Candidato Abdala Bucaram. Si el presupuesto general del Estado, si el presupuesto general del Estado no contara con el mismo nivel de ingresos tributarios, señores, por favor. Si el presupuesto general del Estado, candidato Bucaram, no contara, en caso hipotético, con el mismo nivel de ingresos tributarios que ha venido recaudando en esta última década, ¿cómo va usted a financiar las obras sociales? Una de las grandes falencias de este régimen ha sido no saber introducir al Ecuador en el siglo XXI. Hemos seguido un modelo caduco que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en Cuba, que ha fracasado en Nicaragua y que ha fracasado en el Ecuador. Debemos tener una política tributaria estable, rentable, solidaria, planificada y realista. Justamente tenemos que darle un nuevo futuro a la política tributaria del país. Acabar con el cuco de que si no tributamos no puede existir obra. Este es un gobierno que solo ha sabido gobernarnos, metiéndole la mano al bolsillo al pueblo para tapar su incapacidad. Tenemos que devolverle al Ecuador la libertad de emprender, creando seguridad jurídica al sector privado para poder emprender y generar nuevas empresas. Tenemos que darle a los empresarios la tranquilidad para poder inclusive atraer inversión extranjera. Así que ese temor hay que perderlo. Tenemos que acabar con esta política fiscalista y construir un proyecto de contribuyentes responsables. Eso propone el gobierno de la nueva fuerza del cambio. Y por Dios, dejen de pelear e informen sus propuestas. Vamos al siguiente tema. Tenemos que ajustarnos al tiempo y empezamos con el candidato Washington Pesantes. El tema que nos compete ahora es reglas macroeconómicas. La pregunta para usted, candidato, es la siguiente. ¿Cuáles serían sus principales medidas en materia de endeudamiento público? Tomando en cuenta el crecimiento de la deuda pública total hasta el 39,6% del PIB a diciembre del 2016. Gracias. Permítame precisar en la intervención anterior. Yo estoy de acuerdo con la ley de la herencia, con el impuesto que estamos pagando. Lo que estoy en contra es con la pretensión del gobierno de ponernos ese local de más del 70% para prácticamente sacarnos toda la herencia del Estado a convertirse en el principal heredero y legatario. Respecto de las políticas macroeconómicas, nosotros los de la tercera vía, que nos ubicamos equidistantes de la derecha y de la izquierda, creemos en un principio fundamental. Mercado, mercado hasta donde se pueda, Estado donde se lo necesita. Entonces, es imprescindible fortalecer la dolarización, que es un escudo para mantener la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Creemos que es fundamental mantener un equilibrio fiscal. El Estado no puede gastar más de los ingresos que genera. Renegociación de la deuda externa en términos razonables, que no sacrifiquen salud, educación, justicia, seguridad, que es fundamental. Un presupuesto que esté debidamente financiado. Y contesto a su pregunta, es necesario en una nueva constitución que nosotros proponemos, que se haga constar una disposición para que el Congreso sea el que... Candidato, su tiempo acabó. Gracias. Si para Ecuador, candidato Suquilanda, la captación de inversión extranjera directa anual representa menos del 2% del PIB, ¿cómo piensa usted, en caso de ser presidente, a traer la inversión extranjera de calidad al Ecuador? Bueno, mire, se trata de lo siguiente. Si usted va cuando un productor, un pescador, una persona que necesita financiamiento en este país, usted va a un banco y deposita su dinero, le pagan el 1%. Pero si ese mismo productor quiere ir a un banco y a pedir un crédito por 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares, los bancos ecuatorianos le atracan con el 22, 26 y hasta 30% de esos recursos. Por lo tanto, nosotros estamos planteando definitivamente traer a la banca internacional, porque solamente la banca internacional nos ofrece créditos del 1 al 3%. No necesitaríamos, en todo caso, de ninguna manera que los vengan aquí a ofrecernos a través del Banco de Fomento o de la Corporación Financiera Nacional. Ya no les necesitamos. Lo que necesitamos es que las famosas ocho familias banqueras de este país jueguen serio con los ecuatorianos, jueguen limpio con los ecuatorianos y se sometan a las reglas del financiamiento internacional. Nunca más expoliarle y atracarle al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidato Espinel, se ha dicho que el dinero electrónico, vamos a entrar en ese tema, contribuye a fortalecer la dolarización. Sin embargo, a enero del 2017, se mantienen unas 288 mil cuentas registradas por el Banco Central. ¿Cuál es su postura y un plan de acción respecto al dinero electrónico? Primero, no es necesario implementar en la economía ecuatoriana el dinero electrónico. Dado la recesión que vivimos actualmente, habría mucha especulación. Pero debemos apuntar más a generar un crecimiento de la economía para aumentar el Producto Interno Bruto. Organismos internacionales refieren que la economía ecuatoriana va a decrecer en 4% de acuerdo al PIB. El gobierno nacional refiere que vamos a crecer 1%, sin embargo, en nuestro programa de gobierno hemos establecido un crecimiento del 2.6% de primera mano, abriendo el comercio exterior, dando estímulos a la banca internacional para que se someta al Ecuador, para que dé créditos productivos, pero sobre todo, sin radicalización ideológica. Uno no hace negocios con quien le cae bien, uno hace negocios con quien necesita. Y mire cuál es la visión de la política tradicional. En 1999, el señor Lazo pensaba totalmente distinto. Insistía en los impuestos del Ecuador. Ahora quiere eliminarlos totalmente todos. Más coherencia en la política ecuatoriana. Aquí se ha levantado una nueva generación que le está diciendo al Ecuador, apertura comercial y no radicalismo ni no hipocresía. Candidato Lazo. Adelante, por favor. Nuestra propuesta es muy concreta. Derogar al menos 14 impuestos, la sobretasa arancelaria y muchas tasas por servicios que pagan los ciudadanos ecuatorianos. Que llega a un total de aproximadamente 24 mil millones de dólares al año, que equivale a 24% del Producto Interno Bruto. Nuestra reforma tributaria reducirá esa recaudación a 21 mil millones. El dinero en manos de los ciudadanos genera más valor que en manos del gobierno. Candidato Moncayo. Considerando, y seguimos con el tema macroeconómico, considerando la dependencia histórica del país hacia el petróleo. ¿Me escucha bien? No le escucho. Considerando la dependencia histórica del país hacia el petróleo y la implementación por parte del gobierno del cambio de matriz productiva. ¿Está usted de acuerdo con continuar este plan de industrialización? ¿O si no, qué otros sectores, según usted, deberían desarrollarse? La matriz productiva del Ecuador de 2017 es la misma que de hace 40 años. Se ha hablado mucho de matriz productiva, pero seguimos siendo un país exportador de materias primas con muy poco o casi nulo valor agregado. Hemos hablado de salir del extractivismo y hemos radicalizado esta forma económica que ha generado daño al ambiente y ha creado más pobreza para todos los ecuatorianos. Nosotros planteamos ese cambio de matriz productiva para comenzar por el agro, dándole valor agregado a nuestra producción agrícola. exportando el mejor chocolate del mundo y no el mejor cacao del mundo. Planteamos adicionalmente apoyar con ventajas tributarias y crediticias a toda empresa que venga a asentarse en el Ecuador para exportar productos de alto valor agregado. Tenemos que defender nuestra balanza comercial, tenemos que ser cada vez más productivos, competitivos e innovadores para ocupar un lugar adecuado en la economía global e integrarnos a las cadenas globales de producción. Usted ha tocado el tema de la competitividad, candidata Viteri...